Las vacaciones de invierno de los chicos siguen y vos ya enloqueciste. ¿Vos seguís sin saber qué más hacer con los chicos? Tenemos una súper, súper propuesta para contarte porque hay una puerta fantástica que nos va a llenar de alegría a todos. Agradece, chicos, ¿no? Sí, por supuesto. Buenos días. Mucho gusto. Me encanta Dingy. Ay, encanta Dingy. Me encantó esa palabra. Encanta Dingy. Yo soy la tía Dingy. Y yo soy Lolo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay detrás de esta puerta fantástica? Uy, un montón de aventuras. Viajamos a lugares Singy fantásticos. Todo con él. Yo tengo una pregunta. ¿No la viste a mi hermanita Emma? ¿Dónde está? Ay, no sé. Ella tenía que... Uy, la perdimos de nuevo. ¿Qué pasa? Que Mita es muy tímida y ella no aparece seguramente. Debe estar por ahí escondida. Detrás de la puerta fantástica capaz. Sí, seguramente. Ay, la tenemos que buscar. Y ellos son mis sobrinos. Ajá. Lolo y Emma. Dos. Sí, pero bueno, yo soy el favorito. Emma se puede perder si quiere, no me importa. Ah, mirá, hace dos minutos le importaba y ahora ya no le importaba. Y ahora no. Es que bueno, son el maninguis y se extrañan inguis. Ajá, no. Me encantó esto de los inguis. Lo voy a incorporar. Tenemos una emilingui, si querés, por aquí. Bueno, ¿qué color te gusta? El rojo. Buenísimo. Yo tengo un montón de ropa roja que te va a quedar a vos. Ah, mirá, es genial. Sos mi nueva hermana. Chau, Emma, si me estás viendo. Chau. Chau, guita. Chicos, qué bueno, qué lindo y qué hermoso que tengamos más propuestas de teatro local, ¿no? Sí. Para compartir con todos los amiguitos aquí en estas vacaciones, que los papis, los abuelos, los tíos tengan una opción para compartir en familia. Contame un poquito de esta Puerta Fantástica. Bueno, esta Puerta Fantástica es una apuesta de nuestro grupo Teatrac, que ya llevamos hace 14 años trabajando en teatro para niños. Y bueno, decidimos hacer esta apuesta en común y lo lindo es que vas a viajar por lugares fantásticos en donde llevamos a los chicos a no estar pendientes del celular, ni de la tablet, y los llevamos a que realmente vuelvan otra vez a jugar, a jugar con los juguetes tristes y olvidados. Qué lindo. A ver los colores, a jugar con los colores. La Puerta ayuda a que usemos la imaginación. Qué lindo, volver a usar la imaginación. Exactamente. Y a los grandes volvernos chicos durante, o volver a nuestro infante también. Sí, porque tienen que jugar igual que nosotros. Es requete divertido. La verdad que sí. Y tienen que bailar y cantar. Y bueno, de seguro va a estar Ema. Así que bueno, cuenten con Ema. Ah, ¿también hay títeres? Sí. Tenemos a Perica, tenemos a Poroto. Y un amigo enorme y gigante que nos acompañará en toda la aventura. Pero no le contes. No, no. Tienen que ir a ver. Tengo que ir a ver. ¿Dónde la voy a ir a ver a esta obra? En el Teatro Rosita Ávila, Piedras al 1500, el miércoles a las 5 de la tarde. Ay, qué lindo. Y además recordarles a todos ustedes que ustedes están dentro de este programa Vacaciones en invierno del Teatro Municipal Rosita Ávila, que lo que hace es ofrecer justamente un montón de propuestas teatrales o de diferentes tipos de espectáculos, circenses, magia, teatro, no de todo. Las entradas son repopulares. De manera que es bien accesible. Y también pueden en nuestro grupo entrar, tenemos nuestra página en Facebook y en Instagram, Grupo Teatrac, y ahí también pueden reservar las entradas que también salen más económicas. Claro, una hermosa sala además para compartir, cómodo realmente y apoyar a nuestro teatro local. Qué lindo que podamos estar anunciando justamente toda una temporada de espectáculos locales. Eso es fantástico que suceda. Bueno, vamos a jugar y a divertirnos con ustedes. Bueno, nos esperamos. Estás más que invitada. Y vos también, mi querida hermana nueva. Con Emily Inguis voy a ir. Vamos a ir con Emily Inguis. Y ahora hablar todo con Inguis. Con Inguis, Chiquinguis. 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 Gracias por habernos recibido. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias el miércoles a las 5 de la tarde. Los esperamos. Esta puerta es fabulosa, esta puerta fantástica a no perdérselo. Y nosotros seguimos con más informacionismo.